Con prácticamente todos los grandes telescopios, se ha logrado descubrir cerca de 100.000 galaxias distantes, cada una ubicada a miles de millones de años luz de distancia. El equipo del proyecto JATES, Estudio Extragaláctico Profundo y Avanzado, ha estudiado estas galaxias en nueve bandas de longitud de onda infrarroja durante un periodo de tres días, recopilando valiosa información sobre el gas y las estrellas que contienen. Al analizar esta luz, los astrónomos pudieron identificar sus características y obtener mediciones precisas del corrimiento al rojo, lo que les permitió calcular la luminosidad intrínseca de las galaxias y determinar cuántas estrellas contienen. Esta información es crucial para comprender cómo se formaron y evolucionaron a lo largo del tiempo. El descubrimiento de estas galaxias tan antiguas y lejanas nos brinda una oportunidad única para entender mejor las primeras etapas de la formación galáctica y cómo esos procesos iniciales han influido en la evolución cósmica. El telescopio James Webb ha proporcionado datos revolucionarios no solo sobre galaxias, sino también sobre planetas y estrellas, abriendo una ventana sin precedentes al universo. Se espera que el telescopio James Webb continúe operando durante al menos 20 años, y en ese tiempo ya ha logrado avances significativos en la investigación científica. Entre sus descubrimientos se incluyen no solo exoplanetas y estrellas recién formadas, sino también el agujero negro más antiguo conocido, revelando detalles sobre su formación y evolución en el universo temprano. El telescopio utiliza instrumentos de infrarrojos para observar el pasado cósmico, lo que le ha permitido detectar agujeros negros masivos que crecieron sorprendentemente rápido en los primeros tiempos del universo. Sin embargo, todavía no se comprende completamente cómo pudieron aparecer tan pronto en la historia del cosmos, lo que plantea un enigma para los astrónomos. Estos objetos cósmicos emiten una radiación tenue que ha viajado a través del universo desde sus inicios, despertando un interés creciente en la investigación astronómica. La cuestión de cómo surgieron estos agujeros negros tan rápidamente en los primeros momentos del cosmos sigue siendo uno de los grandes misterios. Aunque se investiga la posibilidad de que existan agujeros negros primordiales, formados justo después o incluso antes del Big Bang, hasta ahora siguen siendo elusivos. Se han propuesto dos principales explicaciones para la abundancia de agujeros negros en esta época temprana, pero su origen sigue siendo motivo de debate entre los científicos. Antes de continuar con el video, recuerda que esta es la tercera parte de nuestra serie. Si te perdiste la segunda parte, puedes verla aquí. Actualmente, una de las explicaciones más aceptadas sobre el origen de los agujeros negros sugiere que podrían ser los restos de estrellas gigantes que se formaron más rápidamente que las estrellas actuales. Otra teoría plantea que estos agujeros negros surgieron a partir de densas nubes de gas que colapsaron de manera abrupta, dando lugar a estas singularidades en el espacio-tiempo. También se especula sobre la posible existencia de una población de estrellas compuestas principalmente de hidrógeno y helio, que se habrían formado poco después del Big Bang. Al explotar, estas estrellas habrían dejado agujeros negros como vestigios. En la búsqueda de respuestas, los científicos están colaborando con el equipo que desarrolló el instrumento MIRI para obtener señales aún más claras de la luz proveniente de galaxias distantes. Estas emisiones pueden aportar información crucial sobre la formación de agujeros negros en esas galaxias y sus núcleos. Recientemente se ha observado un grupo de siete galaxias interactuando que parecen estar formando un protocúmulo galáctico, el más lejano descubierto hasta ahora. Según las simulaciones, este sistema podría convertirse en uno de los cúmulos más grandes y antiguos del universo, con una masa casi 100 veces mayor que la de nuestra Vía Láctea. Si bien el telescopio espacial James Webb ha sido fundamental para hacer estos descubrimientos, su capacidad actual no es suficiente para medir con precisión las distancias entre estas galaxias. Es como ver ciudades desde un avión, sin poder estimar la distancia exacta entre ellas. Sin embargo, se espera que en los próximos diez años, con los avances tecnológicos, estos hallazgos sean aún más precisos. La NASA tiene previsto lanzar un nuevo instrumento en 2027, diseñado específicamente para identificar cúmulos de galaxias en el universo primitivo, como los encontrados en este estudio. Este nuevo dispositivo tendrá una capacidad de mapeo hasta 100 veces mayor que la del James Webb. Además, el telescopio James Webb ha sido clave en el descubrimiento y análisis de numerosos exoplanetas, planetas que se encuentran fuera de nuestro sistema solar. Uno de estos es el exoplaneta Ip665-426b, un gigante gaseoso masivo que orbita a una distancia impresionante de su estrella anfitriona, siendo 100 veces más lejano de su estrella que Plutón lo es del Sol. Este tipo de descubrimientos nos acerca a una mejor comprensión de la diversidad de sistemas planetarios en el cosmos. El telescopio también ha capturado imágenes asombrosas como la de la galaxia MI74, revelando estructuras espaciales complejas y detalles sorprendentes de estrellas y cúmulos estelares. Ha permitido la observación de objetos lejanos, revelando descubrimientos fascinantes que antes eran invisibles para nosotros. ¿Qué pensarías si te dijera que existe una galaxia extremadamente antigua que ha dejado de formar estrellas, asemejándose a un fósil del universo primitivo? Esta galaxia es tan masiva y compacta que podría compararse con una enorme bola de fuego empaquetada en un espacio minúsculo. Gracias al telescopio James Webb, hemos realizado un descubrimiento extraordinario. Una galaxia inactiva, de gran tamaño y muy compacta, que ha cesado por completo su producción estelar. Esta galaxia podría ser el antecesor de las gigantescas galaxias enléticas que vemos en la actualidad. Lo más sorprendente es que esta galaxia está rodeada por un fenómeno igualmente espectacular, llamado Anillo de Einstein, el cual se produce cuando la luz de una galaxia lejana es desviada y amplificada debido a la influencia gravitacional de una galaxia cercana. Este hallazgo abre una nueva ventana para comprender mejor el universo primitivo y los procesos que moldearon su evolución. Este descubrimiento no solo plantea preguntas sobre por qué esta galaxia detuvo abruptamente la formación de estrellas, sino que también nos lleva a cuestionar los mecanismos físicos que regulan este proceso y cómo se retroalimenta en galaxias similares que eran representativas del universo temprano. Acompáñanos en este viaje hacia lo más profundo del cosmos, donde exploraremos en detalle este hallazgo y las observaciones realizadas por el telescopio espacial James Webb. Descubre cómo se hizo este descubrimiento con una resolución y sensibilidad sin precedentes. Antes de adentrarnos en los detalles sobre la galaxia fósil, es importante entender el fenómeno conocido como el Anillo de Einstein. Un Anillo de Einstein es un caso especial de lente gravitacional, un fenómeno predicho por la teoría de la Relatividad General de Albert Einstein. Según esta teoría, la gravedad se interpreta como la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa. En otras palabras, cualquier objeto con masa puede curvar el espacio y el tiempo a su alrededor, afectando la trayectoria de la luz que pasa cerca de él. Imagina que tienes dos galaxias alineadas a lo largo de nuestra línea de visión, una más cerca y otra más lejana. La galaxia más cercana actúa como una lente, curvando y distorsionando la luz de la galaxia más lejana. Dependiendo de factores como la masa, la distancia y la alineación de las dos galaxias, la luz de la galaxia distante puede distorsionarse, amplificarse o incluso dividirse en múltiples imágenes. En casos excepcionales, cuando las dos galaxias están perfectamente alineadas, la luz de la galaxia lejana puede formar un anillo alrededor de la galaxia más cercana. Este fenómeno, conocido como Anillo de Einstein, es uno de los más impresionantes y fascinantes de la cosmología. En el caso que estamos explorando, el Anillo de Einstein que rodea a la galaxia es uno de los más completos y simétricos jamás observados. Tiene un diámetro de aproximadamente 4 segundos de arco, lo que equivale a unos 20.000 años luz a la distancia de la galaxia, que actúa como lente. Además, es extremadamente brillante, con un aumento total de alrededor de 40 veces. Esto significa que, sin la influencia gravitacional, no podríamos detectar la galaxia en reposo, ya que sería demasiado débil y pequeña para ser observada por el telescopio espacial James Webb u otros telescopios. La pregunta que surge es cómo el James Webb descubrió este anillo de Einstein y cuál fue el proyecto que llevó a este sorprendente hallazgo. Estas respuestas se desvelarán en la siguiente sección de nuestro video, donde exploraremos el proyecto de sondeo Cosmos Webb y el papel del telescopio espacial James Webb en él. El proyecto Cosmos Webb es una iniciativa destinada a investigar aproximadamente un millón de galaxias utilizando el telescopio espacial James Webb. Este telescopio cuenta con cuatro instrumentos científicos que permiten observar la luz infrarroja del universo con una resolución y sensibilidad sin precedentes. Uno de estos instrumentos es la Cámara de Infrarrojos Cercano, NearCam, que desempeña un papel crucial en el proyecto. NearCam puede capturar imágenes en nueve bandas de longitud de onda que abarcan desde 0,6 hasta 5 micras y realizar coronariografía, una técnica que bloquea la luz de fuentes brillantes como las estrellas para revelar objetos más tenues cercanos a ellas, como los planetas. El proyecto Cosmos Webb utiliza la Cámara NearCam para observar una extensa porción del cielo que abarca 2 grados cuadrados, lo que equivale a unas 10 veces la superficie de la luna llena. Esta área se encuentra en la constelación de Sextans y es parte del campo Cosmos, una región celeste que ha sido estudiada por otros telescopios, incluyendo el Hubble, el Spitzer, el Herschel y el ALMA. Este estudio es uno de los primeros en aprovechar las capacidades del telescopio James Webb y ya ha generado resultados notables. Uno de los descubrimientos más notables ha sido la identificación de la galaxia fósil previamente mencionada. Pero, ¿cuáles son las características específicas de esta galaxia y cómo las ha medido el James Webb? La galaxia, conocida como galaxia quieta, es un tipo particular de galaxia que ha dejado de formar nuevas estrellas y se considera un posible precursor de las gigantescas galaxias elípticas. Estas galaxias elípticas gigantes, algunas ubicadas en el centro de cúmulos galácticos, son las más grandes y masivas del universo. Tienen una forma suave y esférica, compuesta mayormente por estrellas viejas y rojas, y son muy escasas en el universo primitivo, cuando la mayoría de las galaxias estaban todavía en proceso de formación estelar y presentaban formas irregulares. La galaxia quieta descubierta por el telescopio espacial James Webb es un ejemplo extremo de este tipo de galaxia. Tiene una masa aproximada de 300 mil millones de veces la masa del Sol, comparable a la de nuestra propia Vía Láctea. Sin embargo, su tamaño es notablemente pequeño, con solo alrededor de 1,5 kiloparsecs de diámetro, equivalente a unos 5 mil años luz, lo que es 20 veces menor que la Vía Láctea. Esta característica la convierte en una galaxia excepcionalmente densa, con una densidad de masa estelar 10 veces mayor que la densidad promedio del universo. Lo más extraordinario de esta galaxia es su antigüedad. Cesó la formación estelar cuando el universo tenía alrededor de mil millones de años, aproximadamente el 10% de su edad actual. Esto sugiere que la mayoría de sus estrellas se formaron en un corto y muy intenso periodo de actividad estelar, antes de detenerse abruptamente, por razones aún desconocidas. Además, esta galaxia se encuentra aislada, sin compañeras ni indicios de interacción con otras galaxias. ¿Cómo obtuvimos esta información sobre la galaxia quieta y cómo midió el James Webb estas propiedades? La respuesta está en el uso de la alta resolución y sensibilidad del telescopio para observar la luz infrarroja emitida por la galaxia. La luz infrarroja tiene una longitud de onda más larga que la luz visible, lo que le permite penetrar el polvo y el gas que a menudo oscurecen la luz visible. Esta luz revela información crucial sobre la temperatura, edad y composición química de las estrellas y galaxias. Utilizando el instrumento Near Infrared Camera, NARCAM, el James Webb pudo resolver el anillo de Einstein en múltiples imágenes de la galaxia quieta y medir su brillo y color en diversas bandas de longitud de onda. Al combinar estas medidas con el factor de ampliación de la lente, se logró estimar la edad, tamaño, masa y la historia de formación estelar de esta galaxia inactiva. Estas interrogantes representan desafíos que el telescopio espacial James Webb intentará abordar en el futuro mientras continúa explorando el universo antiguo y distante con su extraordinaria resolución y sensibilidad. ¿Qué te ha parecido lo más impresionante de este descubrimiento del James Webb? Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.